Es impresionante que este ómnibus que dice Punta Carretas haya llegado hasta acá, lejísimo de Punta Carretas Tenía el bus Amapola en realidad, tirado en el fondo de la casa Estaba este bus en Naigua, en el hogar de ancianos Tirado, lleno de gatos atrás Arte Arte, que me sobra por acá Tiene el tablero y pusieron todo Como una mesadita Una mesadita de estas cerámicas que me encantan Entra la brisa Esa vista que hay del cuarto lo que es ¿Perdiste el micrófono? Sí Y desde la peña de Telecita Amapola en tringonas, cola de Fer Rojita Mate Nosotros como andamos Fer Bien, acá De lujo diría yo Sí ¿Cómo anda la gurizada? El camino es la recompensa Hola, hola ¿Cómo anda la gurizada? ¿Cómo andan? Miren nosotros dónde estamos Arriba del techo del bus De... ¿Cómo era? Amapola De Amapola Arriba del techo de Amapola El... ¿Qué? Sí que se tienen que quedar a ver todo el video No saben lo que es este lugar Y creen Hermoso, hermoso Es un bus diferente Pero que tiene muchas características De lo que hemos visto hasta ahora Un bus casa ¡Wow! Muy lindo Y lo que me encantó Que... Lo que me encantó Del bus Que tiene... Que tiene... Pasto arriba del techo Y algo para acercar Si se descanse No se pierdan ni un minuto De lo que le vamos a mostrar en este video Exacto ¿Vamos a verlo? Vamos Vamos Miren dónde estamos Hasta dónde nos vinimos Este lugar Espectacular La verdad Único En Alwabuz Ahora les vamos a mostrar El alemán Se llama este ¿Qué es el alemán? ¿Por qué será? Ah, ahora vamos a ver Ahora vamos a ver Y vamos a presentar a Marcela Nosotros ya la conocimos Una genia total Que nos invitó a conocer este lugar Para poder mostrarles a ustedes ¡Mamá! Un lugar único Acá entre las sierras Bueno, vamos a... ¿Vamos? A entrar Permiso Acá Vengan que les voy a presentar a Marcela Vení, Libia Hola, Marcela Hola, Marcela Bueno, Marcela Nos invitó acá a conocer Ella es la creadora De esta obra de arte La primera pregunta Que se le ocurrió a Salva Era muy buena ¿A Salva se le ocurrió? A Salva, ¿verdad? Sí Que él le decía Salva ahora está muy ocupado Allá, por eso no viene Mirá dónde está Está mal Pobre Está pasando terrible Salva la siguiente pregunta Entonces Salva le preguntaba Si ella había hecho Los buses Porque este es uno de los buses Hay otro que ahora le vamos a mostrar a Amapola Ahí es donde dormimos Esta es una de las partes que me gusta más Cómo está pintado Este Este omnibus Se llama Amapola Y estamos En Aiguá Bus Son dos buses que están entre las sierras Que las hizo Marcela Con mucho amor Y se los vamos a mostrar todos Por dentro Y por fuera Y bueno Él le preguntaba Si ella lo había hecho sola Todo lo que hay acá en los buses Me la han preguntado varias veces eso En realidad no Nunca haces nada solo Claro Este Sí la idea Y yo que sé Se fue dando un poco Meo naturalmente todo Pero Sí Siempre con gente Gente que se pasó un tiempo Y se quedó Otra que Contraté directamente Para arreglar determinadas cosas Amigo, familia Amigo, familia Total Un Leyland No sabemos muy bien el año Pero debe ser muy antiguo Después le vamos a preguntar bien A Marcela Que es quien Convirtió Este omnibus Como le decimos acá en Uruguay En otro lado dicen Autobús Bus Entonces le decimos Omnibus en Uruguay En una Hermosa casita Una casa de campo Entre las sierras Ahora van a ver Dónde estamos Es impresionante Que este omnibus Que dice Punta Carretas Hace llegado hasta acá Lejísimo De Punta Carretas Es una casita Hecha sobre Un rodado Un transporte Pero que no se mueve Sino que está aquí Venga vamos a verla En ese sector del vidrio aquel Está el baño Y acá tiene una vista hermosa Que de mañana Se ven aves y pájaros Porque estamos Como dijimos En el medio De las sierras Aparte de esto Al no moverlo Porque este tiene motor De hecho Se pone en batería Si arranca Pero al no tener papeles La idea no era moverlo tampoco Así que Es más fácil De alguna manera Como para poder Hacer cosas No tener que prever Que se va a mover Acá vamos a un sector Donde Marcela le hizo Como un deck Al omnibus por afuera Esto A lo último Le vamos a mostrar Como cierre La vedette De este omnibus Que es esta escalerita Que Bueno ahí ya se ve la luna Pero se ven las estrellas De noche Porque no hay casi luz Y bueno Miren el lugar que estamos Si querés mostrar un poquito Porque ahora le vamos mostrando De a poquito El sol ahí escondiéndose Entre las sierras de Aiguá Y ahí ya sabemos Por qué te llamar a Levan ¿No? Mirá Ahí está Ahora ya nos va a contar Cada detalle Cada rinconcito del bus Porque Una de las cosas Que se me ocurrió Preguntarle es ¿Cómo llegan estos buses Hasta acá? Porque estamos en el medio De las sierras ¿No? Entre las sierras De Aiguá ¿Tú ya vivías acá? Yo vivía casi Me mudé acá Hace 11 años Desde Montevideo Y está primero En la casa Que se yo Me instalé La hermosa Maca paraguaya Ya la probaste ¿Verdad? Ya la probé Acá hice dormir a liber Por eso estamos pudiendo Hacer el video Porque hice dormir a liber Un fogoncito Como les mostrábamos Recién allá Ya lo usamos también Miren Vengan Están puestos Sobre unas rocas Para que no se muevan Estas ruedas gigantes Miren Todo de chapa Le hizo todo Un revestimiento Por fuera Un hermoso mural Tiene por fuera Mostralo si querés Lo pintó con amigas Una amiga de Marcela Ahora nos va a contar Quién es la amiga Que pintó con ella Porque Marcela Es un artista Exacto Bueno van a ver En este video Todos los lugares Que visitamos Cuando vinimos a ver Este ómnibus Que no solamente Es la cuestión De venir a quedarse En este ómnibus Que es una casa hermosa Si no todas las actividades Que van a ser Montones Montones Y muy bonitas Todas conectadas Con la naturaleza Y bueno la cosa es que la persona Que me vendió La tierra acá Tenía el bus Amapola En realidad Tirado en el fondo De la casa Un día lo voy a visitar Y lo veía tirado Y me decía Esta porquería Que me tengo que sacar Que tengo hace años No sé qué Y yo dije Bueno yo te lo compro Dámelo ¿Qué te voy a cobrar Por esto? Viste como Una chatarra total No sé Lo que sea Amoroso Me la trajo hasta acá Me colocó allá Le pusimos piedra Todo abajo Cemento Para que quede fijo Y ahí lo tuve un tiempo Como bueno Ni idea Que voy a hacer Pero algo voy a hacer Y fue como lugar Para recibir amigos Y cosas Un tiempo Un taller Por otro momento Esta es la parte de atrás Esta es la parte de atrás Del ómnibus Acá está el cuarto Y de mañana Hoy tuvimos una vista ¡Ay! Un poco de viento En la mañana Hoy tuvimos una vista hermosa Cuando levantamos El sol sale de allá Y estaba todo el amanecer Y de este lado Es como la parte de atrás De la casa Donde tenés el aire acondicionado La garrafa Y demás Y allá A aquel lado Hay una especie De borquecito Donde hay otra hamaca paraguaya De la que vamos a ver Para descansar Pero miren que veces A como transformó Este ómnibus Bueno Miren acá Sentado desde acá Vamos a cerrar esta parte Y Pau va a hacer La parte Le vamos a mostrar La parte De adentro Miren dónde Se esconde el sol Justito Enfrente a nosotros Buen día Buen día Ahí me levanté Bien temprano Para ver si podemos lograr Filmar el amanecer Desde arriba De amapola Vamos a ver Qué tal nos sale Está muy frío Y todavía no amanecido Miren es bien de noche Todavía Así que esas luces Que se ven Son en la ciudad De Aiguá No se ve nada De nada Está empezando A amanecer Aquella otra luz Que se ve allá Es el otro Hormibus Casa El alemán Y para allá Está empezando Bueno ahí ya amaneció Escuchen a la naturaleza Cada detalle De esta casita Bus Respira arte Y naturaleza Sí Muchas cosas recicladas Miren estas dos puertonas acá Yo diría que casi todo Sí Las dos puertas Llenas de vidrio Para ver todo este Paisaje hermoso Que tenemos acá Así que vamos a ver ahora Vamos Por dentro Y después alguien me llamó Como Ah vos que sos La loca de los buses Mirá esto Y estaba este bus En Aiguá Que es el hogar De ancianos Mirá Tirado Lleno de gatos Atrás Esperándote Los asientos Todo Pero Lleno de gato Y nada Y el señor del hogar Como que tampoco Lo podía vender Porque había sido Una donación ¿No? Del gobierno alemán Hace años Bueno Arrancamos mostrando Esta es la parte Del estar La sala Digamos Este único debe medir Yo digo que de ancho De medir No sé Dos metros y pico Porque es muy ancho Es re ancho Y es alto también Pago Yo entro parado No más bien Y Pago levanta los brazos Bueno Acá tiene un espacio Un estante Donde te encontrás Con libros Lápices de colores Para hacer arte Tenés un sillón No Este sillón es una belleza Miren Re cómodo Los detalles que tiene Todo lo que busca Marcela Buscó Marcela Para estos omnibus Tiene un nivel de detalle De madera Madera Mirá como te da el sol Acá tenés otro estante Donde tiene todo un sector De juegos de mesa Que ya estuvimos jugando Que mandaron este bus Que es el único bus Que hay en Uruguay De este Mirá ¿En Uruguay? Sí Lo vino como especialmente Para eso De hecho En Ayua Hay un bus Que capaz que lo ven Que es ¿Este es de los clásicos Amarillos de la escuela De los americanos? Esa fue otra donación De Estados Unidos Para acá Para Ayua Se ve que tiene un corazoncito Como vienen a parar Ayua ¿No? Sí Desecho de bondis Acá estamos ¿A cuántos kilómetros De Ayua? A 11 11 kilómetros Ahí está Cerquito Así que Este te estaba esperando Ese estaba ahí Como que sí Las ventanas Son las ventanas Originales del bus Miren Todas abren Cierran Abrís acá Naturaleza Corre un aire Hermoso Soñado Para este lado Tenés Más ventanas Con esta vista Increíble Arte Arte Por donde mires Sobra Por acá Miren hasta el percherito El detalle ahí No, miren esas vistas Lo que son Hoy de mañana Tomamos mate acá Tomamos mate acá Acá tenés la mesita Acá tenés la mesita Las sillas Acá tenés un lugar Donde te podés sentar A leer algo A reflexionar Tranquilo En el hipopótamo A este le encantó Valíber Y bueno Tienes wifi Tienes wifi O sea Podés venir a teletrabajar acá Fá Qué lugar para teletrabajar No Pasás de 10 Porque hay wifi Los mapitas para Acá tenés las guías Los mapas del lugar Qué cosas podés recorrer Acá en Aigua Está hermoso Muchas de las cosas Son por ejemplo Originales Al no tener que ser Una casa rodante Que va a recorrer Diferentes temperaturas Y demás Y el movimiento Y el ecosistema Tiene otras ventajas Que van a ver Por ejemplo Dejó casi todo original Marcela Lo arregló Le puso Pero casi todo Lo que es el techo Por ejemplo Está original Salgo ese pedacito Que le falta ahí Que ya hizo una buena Pintura Movimientos de yoga Lo que ves acá Es arte ¿Vos es artista? Bueno Ponele que sí Sí, ponle Sí, tenés que ser artista Con todo esto que hacés Te declaro Porque la verdad Que sí Quién no Quién no La verdad que Hay mucho Bueno, mirá lo que es Esta musada Porque vi que pinturas Y demás que también La hiciste vos, ¿no? Sí, hay cosas Bueno, las pinturas De los buses Los hizo Mariela Que es una gran amiga Que es muralista Ah, mirá Ahí se fue Eso es como un postigo Postigón Me parece Estoy aquí Bueno Les voy a invitar A conocer otra parte De esta casa bus Que se llama Amapola Obviamente Que tiene todo Lo que tiene que tener Una cocina, ¿no? Exacto O sea Yo que sé Es una casa Su heladera Su cocina Sus utensilios Vamos a ir mostrándoles acá Un poco El lugar está como Ahora les muestro El taller Y eso como preparado También para que Puedan venir A hacer alguna cosa Qué linda Me dan ganas de moverme De acá Vamos a mostrar el tallercito Salgo, mirá A ver Sí, mirá que es esta casita acá Sí, en el que tiene Marce Para todo Para donde me mires Hay cosas para pintar Para arreglar Para hacer herramientas Está en Disney Acá salgo, ¿eh? Ojalá 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 El taller Fue así ¡Qué hermoso taller! Miren todas las cosas Que tiene Marce Acá ¡Qué divino! Tu sueño, Fé Sí, más acá Mirá la sierra Acá El sueño El sueño de ustedes Mi sueño Es una vista Que tiene el taller acá Claro Es un poco Lo que se hace acá Exacto Sí, sí, sí bueno ahora estábamos con liber por supuesto que estaba probando porque libera todas las casitas que vamos que tienen volante y todo eso el carta y el tablero esta parte que querés que saca de acá el azúcar pero estamos en la cocina quizás el azúcar bueno para para que te la saco esta es una idea que nos gustó para el baño nuestro papá con pavo me encantó la idea esta de hacer inoxidable ahí en la en la ducha en las paredes de la ducha mira como entra la pavo en la ducha su jaboncito su shampoo arte por todos lados lluberito todo lo necesario una cortinita linda un esquinero ahí para poner lo que toalla alfombra lo que necesito por el chelo con esta detalle del tercero me encanta y acá cerrás y acá no ha pasado nada parece un armario en la cocina una mesita que es como una especie de mesadita sí con heladerita y la cocina exacto espectacular hicimos pizza entonces cocinando en un bus es la primera vez que cocinamos en un bus exacto no promete para que la verdad que pasó el camino de la recompensa me encantó con las manos en la masa y como que estamos a la mesa esta idea me encanta esto del mosaico aparte obviamente hecho por marcela este lo compré en un remate que cuando lo vi o sea es como que hay un ojo ahí no que si le saco todos ustedes les pasó lo mismo tal cual el bus y dijeron bueno exacto ahí se ponen se activa la patata la verdad que hermoso avistamiento de aves no sé si no es el favorito en mi lugar favorito de de este bus amapola venganse para acá primero voy a cerrar porque todo sector acá en este bus tiene su privacidad las puertas son todos como postigones ahí está y miren con lo que nos encontramos acá chagan y puedes entrar a manejar ahí el watercito todo con tremenda vista no si quieres abrir la cortinita y tenés el monte también puedes abrir por acá tú bueno esta parte de sacarle el fondo me gustó porque este que te da una razón claro con el vidrio que se ve para otro lado no soñado claro te lo respondo jajaja no que genial son como pequeñas ventanitas precioso bueno acá tenemos otro estante el piletón miren lo que es la vista de la naturaleza mientras estás fregando mientras estás cocinando el monte el monte exacto eso aparte estoy asombrada del espacio no la amplitud que tiene porque si las ventanas le dan no como ese aspecto le ayudan con el otro tiene ventanas más chicas más antiguas ahí está y te da otra sensación no y aparte es súper práctica porque acá mismo puedes usar como la bacha de baño también te lavas los dientes es gigante no sé si se llega a percibir pero mira estos detallecitos todas cosas recicladas que tiene el omnibus cañas muchas cañas ah el detalle de la caña ahí mostrá ese detalle de la caña ahí acá como esta pared es de caña miren si yo ayer cuando estaba cocinando dije esa caña doblada acá porque ya hicimos unas pizzas dije esa caña doblada ahí nada que ver es el fierro de lo que es la parte de atrás donde iba el chofer que le hice una pintura como de una caña que es excelente vos le colocaste esta si esta para... claro porque eran cerradas eran fijas todas fijas claro esta con el mosquitiro acá para ventilar mosquitero porque es para los mosquitos esto es original no Pau es como el maletero que tenía arriba del omnibus en alguno lado se lo dejó en otro se sacó heladerita muy grande con el freezer acá tenemos la puerta la otra puerta nosotros la dejamos cerrada pero si quieres la puedes dejar abierta y entrar por acá también exacto tiene esta cortinita y el baño está acá el baño está ahí el baño me encantó porque es como un armario está escondido pensé que era un armario yo antes de abrirlo es un armario y cuando lo abrís charán tiene una flor de espejo aparte está escondido por eso está escondidita ahí está exacto mucho detalle el arte en cada paso que das voy a contar ahora una infidencia si se puede fernando después si lo edita o no pero hoy yo acá sentada muy cómodamente saben que hice tejí me puse acá con las lanitas muy entretenido y tejí un poquito porque ahí tenés si querés acá tenés todas las comodidades el hilo todo con detalles no cosas sencillas pero que son muy acogedoras un buen gusto tremendo miren esta pintura se vuelve a ver claro al ser un ómnibus que no se mueve tiene por ejemplo miren ahí ahí iría el tablero y pusieron todo como una mesadita una mesadita de esta cerámica que me encanta es bien de una casa antigua eh re lindo muchas cosas recicladas usa Marcela y acá te dice nadie te está mirando porque claro si yo corro esta cortina si la ven ahí si se ve ahí se ve el monte la naturaleza exacto así que imagínense lo que es acá venir al baño es lo más divertido de la casa bueno en realidad arranca porque nos decía Marcela que tienes un motor y todo exacto pero el telefón donde está no se ve se ve amapola esta casa bus es súper acogedora desde todo punto de vista porque tiene mucha madera mucha cosa reciclada como comentábamos mucha cosa original del bus pero además el piso por ejemplo primordialmente es de goma casi todo el piso es de goma son como las baldositas de goma exacto también tiene en algunos sectores ella le puso de esto tiene mucha alfombra de estas preciosas que eso le da como como sensación de muy acogedor el lugar de bajar exacto a ver son larguísimos que esto esto lo hacen los gusanos dicen que son muy raros que es muy raro que caminan todos juntos para que los pájaros no se lo coman ahí está pero falta un lugar en la casa que vaya si lo estamos disfrutando vamos a mostrarlo Fer vamos a mostrar la habitación ahora lo está disfrutando Oliver así que vamos a hablar despacito porque está durmiendo y no lo queremos despertar mientras Pau va abriendo allí para mostrarles se les viene mostrando miren que hermosura esas puertas son como unos postigones bueno ahora si llegamos a un sector super disfrutable de la casa que es la habitación ella dejó esta estructura que era como de de bordabultos digamos si dejó eso le puso unas maderas bueno ahí se pueden apoyar cosas y acá estás acá tenés tremenda vista estás cocinando estás sentada qué belleza te voy a mostrar el cuarto ahí vamos a mostrar el cuarto acá te sentás hasta libros te puedo ofrecer para para que te sientes a leer esta cama que es gigante ahí está el gordo durmiendo no vamos a molestar pero es una cama gigante es muy grande es una king ¿no? sí ahí está detalles acá acá el lefantito el lefantito no no y el detalle de que hoy nos despertamos y miramos un poco más del amanecer porque nos dormimos un poco pero mirando miren cómo se ve ahí mirá mirá la vista que tiene acá el cuarto la vista que tenés del cuarto miren lo que es este cuarto me muero estos son originales originales nos contaba Marcela termina de ventilación termina de ventilación original la cama la comodidad de esta cama wow es una cosa que también me encantó porque tiene dos buses los van a ver este es el alemán que ha demostrado Amapola no se ve un bus del otro están totalmente independientes estás acá y sentís que estás solo en el medio de todo este paisaje y si estás allá sentís lo mismo porque tienen entrada independiente el lugar que tienen acá es independiente tiene solución de prendido el fuego ahí esta vista tenés el cuarto acá está libre vamos a hacerlo más de la cama acá vamos a abrir miren vamos a abrir la ventana entra la brisa miren eso esa vista que hay del cuarto es lo que es no, no una belleza este omnibus casa vamos a cerrar así dejamos a Libra durmiendo bueno allá tiene la ventana que le mostrábamos afuera esa cortina ahora no vamos a abrir porque Libra está durmiendo ¿estás flipado? aparte lo sé en el resto tele o sea tenés todas las comodidades que te puedas imaginar aire acondicionado el aire acá donde está que lo vi recién y se me fue ah ahí abajo la cama bueno y después tenemos televisión Smart TVs tenemos aire acondicionado o sea tiene todos los chiches todo lo que uno quisiera para su motorhome ¿verdad? la verdad que sí Marcela tiene cuatro ovejas nos contó tiene dos perros tiene un gato y tiene unos caballos en un ratito nos vamos a mostrar esos caballos en el río ya están dando a caballo mirá un poco más de miedo que hay dejo así ¿ya? ¿le has parado? mirá 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 si mirá 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 me mirá ah mirá y si se pudiera mover las únicas cosas que en realidad no funcionaría sería la parte que tiene cerámicas y demás que habría que ver cómo porque la verdad que además sería un motorhome hermoso tiene aire acondicionado nos llevamos muchas ideas para domingo y cómo poder reciclar o sea cómo poder usar bueno todas estas mesas también las sillas son dos cosas reutilizadas por marcela querías divertirte pero mirá yo te dejan todos tú 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 qué prolijidad te das cuenta de los años que tiene esto ah y ahí está todo el tablero mirá si lo ves jorge nuestro electricista que nos está ayudando tiene pila de mapas de esos tipo de la onda viste voy a mostrar lo cómodo aquí dentro de la cama de guabuz ahora les voy a mostrar la casita del monte vamos a ver otra cosa vamos que quiero mostrar otra cosa una casita que hay vamos ustedes pueden pasar por esa puertita o por la grande que está allá y caminan ahí se meten en el montecito que está ahí lo van a ver que tiene un cartelito y ahí está la casa está muy copado con con los binoculares literalmente es la primera vez que veo te ves con binoculares yo amo amo este lugar si te gustó salva si me encantó pensé que iba a ser más más como puedo explicar más cerca de una ciudad ah claro o sea más personas pensé que iba a ser más urbanizado claro estamos en el medio del campo acá acá al lado pasa una calle pero más que eso no pensé que iba a ser menos campo o sea al lado de una ciudad ah pensaste que iba a haber menos campo pero viste que estamos aparte en el medio de la sierra no marcelá nos dijo métanse por el montecito y se van a encontrar ahí con la casita de campo hay que dejar los zapatos dice viste mira qué genial esto es como los como los móviles que hacemos con uuuh mira que efecto tipo que es la chica viste no está tremendo eso no uuuh y esto me puedo estar mirando bolas esto acá ah esto es tipo una carpita abrí dijo que entró marcel dijo que era una casita de campo pero bueno ya se ve la casita que estuvimos recién este de acá para venir a meditar a tomar mate sentir un poco la naturaleza y ahora vamos a mostrarles la frutilla de la torta de este bus amapola vengan con nosotros el atardecer con esta miren lo que es este es el techo de luz hay viento acá así que capaz que se escucha un poco soplado el audio pero acá más que hablar hay que mirar miren lo que es esto el atardecer que nos regala la naturaleza es increíble sientan el viento los pájaros si esto no es una recompensa de camino díganme que es por favor no no andamos acá en modo exploración liber ya está agotado como vamos fer salva está en disney y y en y y y y ¿Qué viste de acá Salva, no? Sí Sí, qué lugares, como un balcón de piedra esto Para que le voy a mostrar de lejos No, no, Uruguay es hermoso, los lugares que tiene Uruguay Uruguay es el mejor país A ver, pongan en los comentarios si saben qué planta es esta Porque me dejó como loco Una hojita arriba de la otra, me parece que está en una brocheta de hojas Está divino Salva está con unas ganas de meterse, pero está fresco, no está para meterse No, miren lo que es este lugar Una caída atrás de la otra Piletones ¿Qué pasó? No se iban a meter, Fer No, está muy fría Está divino, las platitas, estamos mojando las platitas Miren lo que es Un lugar soñado encontramos Hermosa el agua, pero lo que pasa es la salida de los bravos Por repente se va el sol y Pero esto es naturaleza y vida, esto es vida En Uruguay Bueno, Urizada, les queremos agradecer por haber visto todo el video Bueno, aquí estamos compartiendo unos mates como para finalizar este video Este entorno natural de lo que es Aiguabús Los invitamos a que lo sigan en las redes Aiguabús No se pierdan de conocer este lugar que es espectacular Ubicado en el medio de la sierra Miren como estamos, mantecitos, torta, quiso la pago Despidiéndonos desde acá Bueno, como les dije, síganos en sus redes Aiguabús Recuerden dejar su comentario a ver qué les pareció este lugar Muchísimas gracias a Marcela por invitarnos a conocer estas hermosas casas Sobre ruedas Exacto Ya tenemos a su gatito Todo su entorno, porque conocimos también su casa Conocimos su familia de animales y todo eso Así que, muchas gracias La verdad que nos encantó su entorno Nos encantó el detalle que tiene de arte en cada rincón de esta casa Bueno, cómo está ubicado, viste Qué buena belleza este paisaje Estos dos Omnibus Casa Que les mostramos hoy Espero que les haya gustado Acuérdense que ahora tenemos Pueden ser miembros, uniéndose al canal Eso Nos ayudan un montón Hay un botón de suscribirse Que también se pueden suscribir Y hay un botón de unirse Que mejor todavía Y son miembros del canal Y tienen una cuota mensual Pueden elegir Y será hasta el próximo video, gurizada Vamos arriba Tengo un botón de suscribirse 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 Tengo un botón de suscribirse